La Semana Internacional definitivamente le ayuda a uno a entender otras culturas también, cómo piensan, cómo direccionan otras maestrías a nivel mundial, porque pues había gente hasta de Noruega, entonces eso ayuda bastante. Había un alemán, mexicanos pues muchos más, había argentinos, y es interesante poder ver cómo otras culturas ven la maestría, cómo otras culturas estudian, cómo analizan los casos, y en esos grupos pequeños que tuvimos en México se veía eso, y uno lograba entender que la metodología empleada es común, pero la manera como se atacan los casos es individual, y el INALDE sí lo forma uno en ver el desarrollo puntual de los casos de una manera bastante crítica.